El Camping Camp Fosses dispone de conexión wifi gratuita y bungalows de madera en Planoles, en el Valle de Ribes. También se encuentra a 20 kilómetros de las estaciones de esquí de La Molina y Masella. Todos los bungalows incluyen terraza privada, dos dormitorios, sala de estar con calefacción, sofá y televisión, zona de cocina con microondas, fogones y nevera y baño con bañera. También disponen de ropa de cama y toallas. El Camping Camp Fosses dispone de bar, un extenso jardín compartido con zona de barbacoa, sala de juegos, parque infantil y mesa de ping-pong. El Camping está situado en el Pirineo Catalán, a 20 kilómetros de Ripoll y a 15 minutos a pie de la estación de frenes de Planoles, que ofrece conexiones con la estación de esquí de La Molina y con Barcelona. También se encuentra a solo 7 kilómetros del remonte Val de Núria y a 38 kilómetros de Puigcerda y de la frontera con Francia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!